Esta es la calle, lo que queda es la calle, vamos a esperar a ver, ahorita tomamos unas fotitos para el recuerdo, esta es la casa de Moza que no le ha pasado nada La de Carlitos Lau tampoco, el proceso destruido que ves ahí es la casa donde vivía, Corina, en el lado de mi costado también había un dentista y más allá vive en mi vida Los otros, los serranos Los serranos Tener con su mascarilla para que no le de tos Seguimos Este es que yo no me acuerdo quiénes vivían Estaban acá, tú sí te acuerdas Fatima no era? Que su hija se llama Fatima Y ahora, y ahora y nuevo Hola, qué tal? Hola, hola Qué tal? Por acá jugabas tú con tu pelota, papá Dudo mucho, vas a jugar a la guerra, ¿verdad? Acá están trabajando Están huaqueando sus cosas Ya lo filmé, ya! Ya lo filmé, ya! Si, 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 si lo vi Ya lo vi Esa es la única casa que sobrevivió Que es una herida Acá está Malú, que está por las calles Este es el pasadizo ¿Cómo? Ya no hay nada Ya estoy sacando el techo Y las ventanas ¿Está concho? Esa es la abertura de la casa de la mamá Que ahorita se me cae la pared encima, creo yo Y es todo lo que ha puesto Ana en la puerta Y vamos a leer lo que ha puesto Ana en la puerta Vamos a acercarnos Por acá, el colegio Acá se cayó, pero no sé quién era Gracias por ver el video Gracias por ver el video